¿Tú ibas a esa escuela? Ibas. ¿Tú ibas con tu mamá al centro? Ibas. Siete. Tiempo. Para. Yo iba. Iba. Yo siempre iba al cine con mi hermano. Yo escribía cuentos en la escuela. Ellos estudiaban para ser mecánicos. Ser. Nosotras dormíamos. Mi hermano y yo corríamos por el bosque. Mis primos recibían buenas notas en la escuela. Primos. Recibían. Buenas notas. ¿Cuántas o cuántas o dormías? ¿Cuántas o dormías? ¿Cuántas o dormías? Mis amigas. Mis amigas. Amigas. Corrían. Gustavo. Dormí. Mucho. Tarde. Nosotros. Nosotros nos recibíamos. Tu hermano era mecánico. Mi abuelo era un buen mecánico. Buscánico. Ah. Dormí. Huracánico. Status dimensión. Tarde.